Espacio Sonoro Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita Oigo sonar, oigo sonar Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas Tocara un madrigal, un madrigal Tilín, tilín, tilán Oye que bonito es el tilín de mis campanitas de cristal Tilín, tilín, tilán Campanas que tañen para mi tan dulce canción Reír, reír, reír Lindas campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Soñar, soñar, soñar Solo para ti, solo para mi campanitas de cristal Suenan, que suenan, que suenan Campanitas de cristal Tilín, tilín, tilín Tilán y tilán Campanitas de cristal Como un ángel de seda en las campanitas Campanitas de cristal Cuando la brisa de invierno se cuela por la ventana Campanitas de cristal Es el sonido, es el sonido original Campanitas de cristal Siempre queda bonito Nunca suena, me suena mal Campanitas de cristal Caballero, caballero Son sonidos de cristal Campanitas de cristal El sonido del tilín, tilán Tilín y tilán, tilán Campanitas de cristal Cuando canta una guaracha Me da remembranza Campanitas de cristal Y es el sonido Que se quiere ir y no se va Campanitas de cristal Oigo sonar, oigo sonar Campanitas de cristal Campanitas de cristal Sonido bonito, sonido bonito El sonido de cristal Campanitas de cristal Como suena y da el tilín y tilán Hay que frío Hay que frío Hay que frío Hay que frío Estas son, estas son Campanitas de cristal Estas son, estas son Suena aplauda Estas son, estas son Campanitas de cristal Campanitas de cristal Estas son, estas son 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 Campanitas de cristal Campanitas de cristal Se cuela, se cuela y se cuela y se cuela el sonido Campanitas de cristal Son remembranzas de un amor que no pudo ser mamá Campanitas de cristal Como si tuvieran tocando, tocando un madrigal Campanitas de cristal Oigo el sonido, oigo el sonido, oigo el sonido original Campanitas de cristal Tiling, 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 y tiling, tiling, tiling Campanitas de cristal Para mí, para mí, siempre es un dulce cantar Campanitas de cristal Oigo sonar, oigo sonar, y oigo yo sonar Campanitas de cristal Campanitas de cristal Capanitas de cristal Gracias por ver el video.